Un trabajo integral es el que se viene realizando con los miembros de la selección que buscan convertirse en los nuevos protagonistas de este importante certamen deportivo de la región. Bueno, desde la preparación del entrenamiento deportivo venimos trabajando desde lo que es la preparación general, todas las condiciones físicas y ya en estos momentos estamos en la parte pre-competitiva, donde estamos alistando mucho la parte táctica. 45 personas se inscribieron inicialmente durante las primeras convocatorias, de las cuales posteriormente se escogieron 22 deportistas. Hacía varios añitos que no teníamos la oportunidad de este torneo, porque los jugadores de esos 21 que jugaban ya se estaban perdiendo los que ya pasaban, entonces ya los mayorcitos, los de 22, 25 años ya no tenían la oportunidad de estar jugando nada. Bueno, nos venimos preparando muy bien, hemos trabajado muy duro, hemos sabido controlar nuestros tiempos ya en el trabajo y hemos venido trabajando muy fuerte con la ayuda del profe. Hasta ahora las jornadas de entrenamiento los tienen muy motivados y con el propósito de hacer un buen papel en este importante torneo. Sabemos que es un torneo bastante costoso, porque cada ocho días hay que viajar, entonces el transporte, como estamos tan retirados de los otros municipios, siempre es costoso. Los muchachos están muy motivados. La idea es dar lo máximo en este torneo, ya que se nos da la oportunidad. Los partidos serán de ida y vuelta. Urrao iniciará como local.